Ni la inestabilidad de los precios del café, ni el clima variable que rara vez está por debajo de los 12 grados centígrados o pasa a los 26, ni la inclinación de los suelos de ladera de su predio, ni mucho menos el área total de este que no supera los 10 mil metros cuadrados, han sido razones suficientes para que Gladys Mingan y su familia desistan de su sueño de producir comida de una forma rentable y productiva. Su trabajo es todo un ejemplo en la vereda Peña Blanca del municipio de La Unión, en el departamento de Nariño. En un espacio pequeño podemos organizar nuestras cosas, no hay necesidad de tener una extensión muy grande para poder organizar nuestros productos, nuestras cositas. La economía principal nuestra es el café, seguido va el banano, luego lo que es la miel y ya luego los productos de pan coger. Dentro del cultivo de café tenemos plantas de banano, tenemos las plantas de plátano, las abejas. En los mejores años la finca El Guayabito cosecha hasta 300 kilos de café pergamino, esto a partir de 4 mil 500 árboles de café con dos especies. La economía alternativa se genera a través de 300 árboles que se tienen de otras especies de cultivos de pan coger. Hay matas de caña, dentro de la casa tenemos una pequeñísima huerta casera, que tenemos lo que es las matas de uva, moras de árbol, que es como para los animalitos, los pajaritos, tenemos lo que es la cebolla, tenemos algunas maticas de fresa, estamos empezando pues con lo que es los frutales. La producción de la finca representa el sustento para Gladys, su esposo y su hija. Ella está agremiada a la Asociación de Mujeres con Visión de Futuro Asovip, integrada en su totalidad por 25 mujeres de la misma región. El café que ellas procesan se caracteriza según cuentan por la suavidad, aroma pronunciada, delicadeza y acidez alta, gracias a la presencia de limoncillo, toronja y mandarinas en sus cultivos. Cuerpo medio y notas dulces gracias al cacao y la caña panelera que también siembran en sus cultivos. Siempre hemos trabajado en variedad Colombia, ahorita estamos ya con lo que es el catuay y pues estábamos ahorita tratando de ensayar la variedad papayo. Se cosecha cada año, pues ahorita estamos vendiéndolo dentro de nuestra asociación para hacer lo que es la transformación del café, café molido. 25% sería el incremento que tendríamos. Según Gladys, el modelo productivo de variedad de cultivos le permite intervenir a toda su granja de forma integral. Hay que aprovechar pues la mano de obra y aprovechar pues el tiempo también. Aparte de la recolección, hay que fertilizar y el grupo pues le estamos apostando lo que es la fertilización orgánica. El beneficio que hay que hacerle, el secado y luego todo el proceso que le hacemos. La columna vertebral del modelo productivo, gracias a su valor biológico y el tercer renglón económico de la granja es la apicultura, no con una, sino con tres variedades de abejas. Pues estas abejitas nosotros las protegemos mucho porque ellas son las que se encargan de polonizar, son las, o sea que sin ellas pues no tendríamos producción en nuestro café, en nuestro banano, en todos los productos que nosotros manejamos acá en el campo. Tenemos lo que es la abeja real, tenemos lo que es las abejas angelitas y tenemos la otra que también le dicen angelita, pero son las calabernitas que nosotros le decimos que se encuentran en las cafeteras. Cada variedad de abeja entrega rendimientos diferentes. La abeja real es la que más, la que más, la más trabajadora, la que más tiene miel. La cosecha de ella depende del clima, más que todo pues nosotros la, se la saca cada vez que hay verano para que la colmena no se debilite y no se, no se acabe. También están las abejas, las angelitas, que esas son, o sea, esas se las saca cada año. La producción de ellas es menor y también se encuentran en las cafeteras, que nosotros acá les decimos calabernas. El café bajo sombra cultivado, tostado y molido por Asovif ya ha obtenido reconocimientos nacionales debido a sus perfiles y calidad en cafés filtrados y el año inmediatamente anterior la Asociación de las 25 Mujeres fue ganadora en la categoría de emprendimiento rural de los premios nacionales de la Fundación Aurelio Llano Posada.